¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus. Atención a la noticia de la semana. Sandra Varneda y Nagore Robles rompen su relación. Y atención a las razones, a los motivos, porque son muy tristes en el fondo, ¿no? La presentadora y la colaboradora de Telecinco ya habían atravesado varias crisis durante estos últimos tres años que ha durado su relación. Y digamos que las causas se han filtrado a la prensa. Y me sorprenden bastante. Aunque no es la primera vez que salta la noticia de una ruptura sentimental entre ambas, parece que esta vez sí es la definitiva, ¿no? Desde el principio de años, sus redes sociales comenzaron a revelar algunos indicios de que algo no iba bien, ¿no? Meses después, digitales aseguraron que la relación estaba completamente rota. El amor entre la presentadora y la colaboradora surgió hace más de tres años. Y aunque en las redes sociales siempre se han mostrado como una pareja idílica, la realidad es que a lo largo de estos años han atravesado, como os digo, varias crisis que hasta ahora habían conseguido solventar. La última de ellas y la más evidente fue cuando Nagore se compró un piso en un famoso barrio madrileño, después de una fuerte discusión entre ambas. Y aunque más tarde volvieron a retomar la relación con el tiempo, las indirectas y los mensajes ocultos volvieron a copar las redes sociales. La expareja lleva más de cuatro meses sin compartir ningún tipo de fotografía juntas y digamos que Sandra había regalado un anillo a su pareja que ésta solía lucir en los platos de televisión cuando colaboraba. Pero tras la ruptura, la vizcaína ya no ha vuelto a mostrar ese anillo en sus intervenciones. Uno de los principales motivos que se señalan en los portales que están dando esta noticia y que dicen que es el detonante de la ruptura es el trabajo. Porque al parecer cuando Mediaset dejó de contar con la catalana para presentar uno de sus programas, su éxito laboral y su relación con Nagore cayeron en picado. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Os creéis esta ruptura? Yo creo que mucha gente no se creía directamente esta relación. Consideran a Nagore como una persona oportunista que vivía un poco de la fama y que estaba perjudicando más que ayudando a Sandra. Y creo que hay veces que cuando una pareja rompe hay que verlo como una oportunidad. Y en el caso de Sandra yo creo que es bastante claro que es el caso, ¿no? Por lo que se ve desde fuera. Estamos opinando nada más. Es comentar, opinar, darle like al vídeo, suscribirse en el canal, que mucha gente todavía ve el canal pero no se suscribe. Y muchísimas gracias como siempre por estar ahí. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme visita también mis vídeos diarios. Tienes cadena Juanjo Blog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Gracias.